Hola que tal amigos de Motor Terapia MX, como están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo al nuevo Nissan Sentra 2024, un sedán consolidado y con renombre pero es el mejor del segmento, bueno pues hoy lo vamos a descubrir, así que sin más, vamos con el video Para este año modelo 2024 Nissan Sentra, obtuvo cambios pero meramente estéticos y un poquito de equipamiento ahorita les platico más a detalle, entonces no me voy a enrollar mucho con los detalles porque en realidad son pocos pero bueno es importante resaltarlos, lo primero es por supuesto la iluminación como pueden ver pues es un poquito distinta esta es la versión más equipada SR Platinum y bueno tenemos aquí luz totalmente LED, muy bonita por cierto y tenemos una nueva parrilla para este año modelo 2024, tenemos el logotipo SR, tenemos este nuevo diseño de detalle en cromo muy bonito la verdad, una parrilla muy bonita y lo que me gusta de este Nissan Sentra es que es muy afilado el frente es decir que tenemos aquí pues un frente muy bajito, de hecho el carro se siente un poquito bajito eso también ayuda a sentirse un poquito deportivo pero bueno, eso se da más familiar que deportivo también por supuesto tenemos el nuevo logotipo de Nissan que es digamos una referencia para este nuevo año modelo 2024 en la parte baja tenemos este detalle en negro, en negro brillante en esta versión SR y bueno por supuesto tenemos el nuevo diseño de fascia que está un poquito aquí, este detalle en negro muy bonito también tenemos nuevo diseño de rines que son estos, son unos rines de 18 pulgadas, muy bonito para esta versión ahora estamos en la versión bitono, es decir que tiene techo en color negro, también los espejos están en color negro y la parte trasera también obtuvo algunos cambios, sobre todo en la fascia, la fascia tiene este nuevo detalle en negro brillante al menos en esta versión, un nuevo escape cromado sin embargo si le voy a reprochar algo, no tenemos calaveras LED a pesar de que bueno ya muchos de su competencia tienen calaveras LED pues el Nissan Sentra a pesar de este facelift todavía no integra calaveras LED pero bueno la verdad es que es un diseño muy bonito del vehículo también esta versión 2024 tiene un nuevo alerón trasero y también el nuevo logotipo por supuesto de Nissan este vehículo es de fabricación mexicana, tiene muchos años ya fabricándose aquí en México y bueno tenemos muy buenos materiales, es un coche que está muy bien armado tenemos por supuesto acolchonamiento aquí en la puerta muy bien por ese detalle también tenemos aquí colchonamiento en vestidura en piel con costuras aparentes aquí abajo también, aquí los controles de ventanas y espejos y para este vehículo tenemos asientos en piel muy bonitos y por supuesto también son asientos eléctricos aunque no tenemos memorias para el asiento también tenemos sistema de sonido Bose, no es demasiado premium pero se escucha muy bien también ahora una cosa que también le reprocho al Sentra es esto no es un freno de mano ni de mano ni eléctrico, es un freno de estacionamiento de piel lo cual me parece muy antiguo la verdad y creo que en ese sentido si me hubiera gustado pues una actualización de este equipamiento tenemos aquí las asistencias de conducción activas, por ejemplo mantenimiento de carril aquí también para aumentar o bajar el brillo del proceso de instrumentos el trip, tenemos el modo económico, tenemos aquí el botón también para abrir la cajuela tenemos aquí este material suave, colchonado suave, muy bien con las furras aparentes aquí otro detalle tipo frea de carbono, esto si es plástico, un poquito suavecito pero plástico a la vez y bueno tenemos el volante que es muy conocido dentro de la marca incluso el Versa se parece mucho con ese volante y vamos a encender este coche y bueno aquí tenemos el clóset de instrumentos que no es totalmente digital es un clóset de instrumentos medianamente digital pero bueno tenemos la información necesaria incluso vamos a quitar este aviso que es de asientos también de bajo combustible tenemos aquí este monitor de asistencia de conducción porque este vehículo en esta versión, la más cara, tiene un precio de 536 mil pesos ya tiene asistencia de conducción entonces bueno aquí por supuesto las vamos activando aquí por ejemplo ya la activé y aquí vamos ajustando la distancia del vehículo delantero aquí tenemos el control de estas asistencias de este lado tenemos el control de pantalla y de audio también, volumen y tenemos esta pantalla, en esta versión tenemos una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto Apple CarPlay, tenemos perillas todavía lo cual se agradece bastante tenemos aquí un modo noche también que podemos activar incluso ahorita ya se empieza a activar por la hora tenemos aquí los ajustes de audio, el home menu tenemos aquí de llamadas y cámara porque este vehículo tiene cámara 360 así que bueno ahí por ejemplo abrir la puerta y como ven pues tenemos cámara 360 así que en ese sentido creo que este coche está muy bien equipado también tenemos aquí el diseño de tres ventilas de aire acondicionado totalmente redondas tenemos aquí el indicador de airbag del pasajero las intermitentes y tenemos también un aire acondicionado automático de doble zona tenemos aquí debajo un almacenamiento no tenemos cargador inalámbrico desafortunadamente pero bueno si tenemos aquí dos puertos USB uno tipo A, otro tipo C, puerto auxiliar 12 volts aquí también también tenemos aquí dos portavasos aquí tenemos otro espacio para poner por ejemplo la llave de este lado tenemos el almacenamiento de este vehículo que es muy profundo, muy buen almacenamiento también la guantera la guantera es de muy buen espacio tenemos ahí un plástico disculpen y bueno el diseño de Nissan Sentra del tablero la verdad es que me gusta es muy sensato, es muy bonito es muy simple de utilizar no hay tantos detalles y eso la verdad es que a mí me gusta ahora este vehículo también tiene paletas de cambio para la transmisión CVT que incluye este vehículo así que bueno en ese sentido pues se empieza a hacerse un poco más dinámico este vehículo también en esta versión tenemos ya un quemacocos en la parte de arriba y las luces siguen siendo de halógeno también tenemos espejo electrocrómico en este vehículo y bueno vamos a la parte trasera que también es donde destaca el Nissan Sentra los materiales aquí si ya es un poquito más plástico este detalle en la parte superior pero todo lo demás es igual acolchonado, forrado en piel, costuras aquí tipo fría de carbono muy bonito, todo negro bueno pero bueno también tenemos un gran espacio interior en este Nissan Sentra tenemos muy buen espacio de pies muy buen espacio de piernas en la cabeza también muy bueno tengo más de un puño de espacio entre mi cabeza y bueno pues aquí tenemos la vista del tablero que les decía es simple la verdad es que no destaca demasiado pero bueno es bonita la propuesta de tres ventilas de aire acondicionado interiores o al centro que bueno me recuerda por ejemplo a otro vehículo, sin embargo creo que está bien es un coche bastante práctico tenemos aquí anclajes Isofix para sillas de bebé también tenemos aquí un portavasos con su consola central y aquí en la parte de atrás creo que sí me gustaría tener algo más porque solamente tenemos un puerto USB y no tenemos salidas de aire acondicionado me hubiera gustado tener algo más que solamente eso sin embargo es un buen espacio les decía que el espacio aquí atrás la verdad es que es muy bueno es un auto muy familiar es un auto que gusta mucho y bueno creo que personalmente es un coche que yo compraría si tuviera familia la cajuela la podemos abrir con este botón y la cajuela de Nissan Sentra también es una de las mejores del segmento para empezar la podemos abatir 60-40 y bueno tenemos un espacio mayor sin embargo la cajuela solamente es un muy buen espacio tenemos aquí por ejemplo mi mochila para dar un poco de perspectiva ahí tenemos los tapetes que se entregan al cliente tenemos ahí los fantasmas y aquí en la parte de abajo tenemos la diente de refacción de uso temporal es una cajuela muy grande no es demasiado alta el espacio sí es bastante grande es decir caben las cosas fácil el espacio no es tan alto pero es larga es muy buena cajuela está muy bien aprovechado el espacio entonces el vehículo Nissan Sentra es un coche muy familiar para toda toda la familia el Nissan Sentra en todas sus versiones tiene el mismo motor es un motor de 4 cilindros 2.0 litros con 145 caballos de potencia y 145 libras-pie de torque está acoplado a una transmisión automática CVT o manual de 6 velocidades en su versión Sense o Advance Nissan Sentra 2024 tiene precios desde 390.900 en su versión más básica la Sense con transmisión manual y esta es la versión más equipada la SR Platinum Bitono y tiene un precio de 536.900 pesos mexicanos ahora el Nissan Sentra es un vehículo que la verdad es muy fácil de elegir es un coche que si tú escuchas el nombre Nissan Sentra sabes qué significa significa un auto de calidad un auto confiable muy fiel yo siempre he escuchado que los Nissan son fieles y bueno la verdad es que sí Nissan es una marca muy fiel en el sentido de que tiene autos bastante durables también las refacciones son bastante económicas entonces creo que esta es una opción muy sensata en el segmento y no nada más en este segmento sino en todos los segmentos obviamente esto atribuye el éxito de la marca en México obviamente no es el más vendido Nissan Nissan Sentra pero bueno si es el Nissan Versa y el Nissan Versa también es un gran coche entonces yo creo que Nissan Sentra es una de las opciones o la opción más sensata de todo el segmento porque claro tenemos competencia fuerte por ejemplo tenemos a Volkswagen Jetta tenemos también a Kia Forte a Hyundai Elantra y como que cada uno en el segmento tiene su propia propuesta por ejemplo Hyundai Elantra tiene una propuesta muy interesante de diseño Honda Civic bueno te ofrece un poquito más de potencia de tecnología de seguridad de asistencias y ahorita por ejemplo Sentra está ofreciendo mucho de ello está ofreciendo un diseño agradable si bien no tiene una propuesta muy de alto nivel de lujo pero bueno si tiene una propuesta pues un poquito de auto cómodo de auto citadino también para carretera amplio para la familia entonces creo que si definitivamente Nissan Sentra es una opción muy sensata lo que me gusta es que ya tenemos asistencias activas en cualquier versión de Nissan Sentra desde la versión Sense pero las versiones digamos más dinámicas están solamente para las versiones SR Platinum que es la versión más cara que es esta que estamos manejando entonces creo que en ese sentido Nissan Sentra es una opción que cualquier versión que compres es buena ahora tenemos una versión de 390 mil pesos la Sense manual que bueno si no quieres manual pues te puedes ir a la CVT que cuesta poquito más de 410 mil pesos pero creo que todavía en ese precio es un rango muy bueno de elección de vehículo de este segmento compacto de hecho este segmento compacto a mí me parece la mejor opción en vehículos es decir si tú puedes estirar el presupuesto para un Nissan Sentra yo creo que es mejor que un Nissan Versa porque claro el Nissan Versa es un vehículo pues bastante noble también tiene muy buen rendimiento de combustible es un vehículo amplio con buen precio de reventa y Nissan Sentra también tiene todo eso pero tiene el plus de asistencias de conducción de mayor potencia de por supuesto un auto más grande entonces si puedes estirar el presupuesto para un Nissan Sentra y para cualquier vehículo de este segmento compacto creo que es la mejor opción un vehículo compacto yo siempre he dicho les repito que el segmento compacto de vehículos creo que es el mejor segmento que puedes comprar de vehículos claro que existen mejores como el Altima pero claro te estás yendo un precio mucho más arriba entonces por el precio por prestaciones por calidad y por equipamiento creo que el Nissan Sentra es una gran pero gran opción y bien pues las asistencias obviamente son una herramienta muy útil en ciudad por ejemplo ahorita estamos en tráfico pesado y bueno las asistencias hacen de un carro por supuesto muy confortable eso más allá de la seguridad es confort es decir la seguridad no nada más es el hecho de que no te va a permitir chocar sino que también te va a permitir estar más cómodo en el vehículo por ejemplo el tráfico pesado donde tienes que frenar acelerar frenar y acelerar pues bueno las asistencias ayudan mucho sobre todo obviamente estoy hablando del control crucero adaptativo que se va adaptando a la velocidad del vehículo en frente por ejemplo ahorita que tenemos el sol muy de frente a veces es complicado pues para tus ojos ver cuando el vehículo frena tenemos una sombra horrible entonces por ejemplo ahorita yo aceleré y frené y obviamente si veo bien pero en el momento en que no veas pues bueno las asistencias te van a ayudar a pues no chocar entonces creo que es un plus muy evidente de este Sentra con este precio 536 mil pesos puede sonar un poco elevado pero bueno ya estamos en el estándar del segmento porque por ejemplo tenemos a Honda Civic que es un gran coche pero claro cuesta más de 100 mil pesos más entonces bueno entonces creo que Nissan Sentra definitivamente es si no es que el mejor pues si de los mejores de su segmento el Nissan Sentra no es un vehículo nada más para la ciudad es un vehículo también para carretera porque también tenemos suspensión independiente en el eje trasero por ejemplo el Mazda 3 que también es su competidor uno tiene más bien tiene eje rígido en la parte trasera y este no este tiene un eje independiente en el eje trasero entonces eso también es muy positivo para este Nissan Sentra de hecho siempre ha tenido un eje independiente en la parte trasera entonces creo que eso es muy positivo les decía que tiene muy buen refinamiento si bien no es al nivel de un Mazda la verdad es que Mazda gana mucho refinamiento yo creo que Nissan Sentra también tiene muy bien hecho el tema del aislamiento acústico de este vehículo es muy confortable en carretera también así que yo creo que por eso se ha hecho de gran renombre por eso ha sido uno de los más vendidos del segmento ahora vamos a hacer un 0 a 100 en este Nissan Sentra me da curiosidad porque no es un vehículo turbo es de los pocos que no tiene turbo en el segmento igual que el Mazda 3 por supuesto pero por ejemplo no tenemos modos de conducción ni modo de sport en la transmisión solamente tenemos drive low neutral reverso obviamente y parking entonces es una transmisión bastante tradicional una CVT entonces bueno me da curiosidad como funciona este vehículo en una prueba un poquito más dinámica así que vamos a hacerlo vamos 3, 2 100 así que bueno amigos pues muchas gracias por ver este video este fue el nuevo Nissan Sentra 2024 los invito a que me sigan en mis redes sociales Xtrets e Instagram y por supuesto también los invito a que se suscriban a mi canal Mototerapia MX y quiero agradecer a la agencia Nissan Torres Corzonava por prestarme este vehículo nos vemos a la próxima bye bye ¡Gracias!